¿Sabes qué es lo que se necesita para que el lunch de tus niños sea una comida saludable y equilibrada? Pues te enseño qué es lo que necesitas, además de tres ideas de lunch saludables para este regreso a clases. Hola, mi nombre es Laura y yo te enseño a cocinar saludable, así que suscríbete a mi canal de YouTube porque cada semana tengo opciones diferentes para ti. Y en este regreso a clases empezamos así con que, ay, como que se nos hace bien cotidiano y todos los días lo mismo. Así que con estas opciones vas a tener diferentes cosas con que mandar a tus niños a la escuela, así que vamos a comenzar. Esta primera opción me encanta porque la puedes usar inclusive para que se la vayan comiendo en el automóvil cuando ya van tarde para la escuela. Mira, tengo aquí dos huevos cocidos, simplemente ponlos a hervir en agua. Y yo siempre tengo huevos cocidos en mi refri, pues me sacan de apuros. Tengo aquí una cucharada de mayonesa. Inclusive si a tus niños les gusta el picante le puedes agregar un poco de caldito de jugo de jalapeño. Y miren, tengo por aquí un paquete de jamón boudic. Este nos da muchas opciones saludables. Un paquete entero tiene solo 90 calorías si estás dando proteína a tus hijos. Así que lo voy a colocar aquí y lo vamos a moletar. Voy a agregar alrededor de dos cucharadas de leche descremada y voy a seguir licuando. Tengo por aquí unas rebanadas de pan integral. Le voy a cortar las orillas. A mí me gusta con las orillas, pero sé que a muchos niños aborrecen las orillas del pan integral. Así que esa es opción a elegir. Y ahora vamos a aplanar este pan. Ahora vamos a colocar nuestra mezcla de huevito con jamón sobre el pan. Y por aquí tengo un poco de espinacas y vamos a cubrir con esto el huevito. Así que como pueden ver tenemos huevo, tenemos jamón, tenemos pan y ahora tenemos verduras dentro de esto. Vamos a tomar la orilla de nuestro pan y vamos a comenzar a enrollar como si fuera un burrito o un rollo de sushi. Voy a cortar la espinaca que me sobró. Y esto está listo. Uno, lo envolvemos para que se lo lleven comiendo en el carro. O dos, para poner en la lonchera. Tengo por aquí los cherry tomatoes. Los cherry tomatoes son una verdura ideal porque caben en la lonchera, además de que saben un poquito dulces, así que a los niños les gustan. Los voy a colocar al lado de mi sándwich. Y así tienen, miren, su comida completa, pero todavía no acabamos. Te enseño qué más tienes que poner en esa lonchera. A este lonch vamos a agregar un poco de uvas. Recuerda, en donde vivas, las frutas que estén económicas en el súper, eso quiere decir que son las frutas de temporada. Busca esas porque son las que tienen los nutrientes que necesitas para esa temporada del año. Aquí estoy colocando algunas fresas junto con las uvas. Y para finalizar con esta primera opción, un buñito de almendras. Esto le va a proporcionar calcio a tus niños, además de que es una grasa natural saludable y a preparar la lonchera. ¿Qué te parece si vamos con la opción dos? Esta es la opción número dos. Miren, tengo por aquí unos palitos de apio picados. Tengo unas galletitas integrales que les fascinan a los niños, estas saladitas. Y tengo por aquí un poco de aderezo. Puedes utilizar ranch, sisa, el que prefieran tus niños. Tengo queso, que puede ser de tu elección. Y tengo un paquete de budic. Este paquete está padrísimo porque viene de dos onzas. Y la mejor parte es que contiene solo 90 calorías y tiene 10 gramos de proteína. Así que está ideal para meterlo así simplemente en la lonchera de los niños y que lo acompañen con otras cosas. También para mis amigos que hacen fitness, no se metan tantos carbohidratos. Aquí se pueden llevar un poco de proteína. Y bueno, lo que vamos a hacer es cortar nuestro queso en trocitos. Vamos a cortar unos trocitos de queso para que se los puedan comer con el jamón y las galletitas y los palitos de apio. De esta forma, esto nos va a ayudar a contribuir con la porción de proteína y también, sobre todo muy importante, que es lácteo. Así que vamos agregando esto. Aquí van mis galletitas, mis trocitos de queso. Vamos poniendo nuestros apios. Y por supuesto, la derecha, que es lo que nos va a ayudar a que se coman el apio. Y ahora vamos colocando nuestra proteína. Estamos poniendo aquí unas rebanadas de jamón budic que tienen en 12 opciones diferentes, 12 tipos de sabores. Tienen jamón de pavo, jabón de res. Están realmente deliciosos. Aquí está. Y nos falta la fruta para que sea un alimento completo. Tengo este puré de manzana que en la caja de descripción les estoy dejando la receta para que vayan y la preparen en casa. Y vámonos a la opción 3. Y antes de pasar a la opción número 3, déjenme les cuento que nuestros amigos de Budic nos mandaron regalos para ustedes. Tenemos estas mochilas, la lapicera y la lonchera también para el regreso a clases. Entonces, todo lo que tienes que hacer es darle like a la página de Budic, búscalos aquí abajo, está la liga jamones Budic y pon hashtag las recetas de Laura. Simplemente hashtag las recetas de Laura en la página de ellos y vamos a sortear estos 4 paquetes. Vamos a continuar con la opción número 3. Y miren, tengo por aquí pasta de coditos. Puedes utilizar la pasta que sea tu preferencia. Y voy a agregar 2 cucharadas de lotitos. Es más, le voy a agregar 3 porque estas son el tipo de verduras que puedes incluir en la alimentación de niños, que con seguridad les van a gustar porque tienen un pequeño sabor dulce. Vamos a agregar también 1 cucharada o 2 de apio. Y tengo por aquí 1 cucharada de mayonesa. Tengo por acá ya muy bien picadita un poco de espinacas o puedes utilizar lechuga. Y ahora sí, vamos a mezclar esto muy bien. Esta receta necesita algo de proteína. Así que lo que hice fue abrir un paquetito de jamones Budi y ahora los estoy cortando para agregarlos a la pasta. Ay, ¿a poco no se ve delicioso? Para cualquier comida del día, no solo para el lunch de los niños. Vamos a colocar esto para estar listos para enviar a la escuela con un lunch saludable. Y te voy a decir que lo vamos a completar. Esta receta está muy completa. Lleva verdura, lleva carbohidrato, lleva grasa, lleva todo lo que son las verduritas. Y ahora voy a completar con un poco de frutos secos. Esto trae almendras, trae arándanos, trae plátano. Les voy a dar un gustito. Una bolsita con palomitas preparadas en casa. Y una manzana. Y esta opción 3 de lunch está lista. Amigas y amigos, para que su lunch de los niños sea un alimento equilibrado y con bastantes nutrientes, esta es la clave. Una fruta, un carbohidrato que puede ser el pan, las palomitas, las galletitas, la proteína, que en este caso estamos utilizando los jamones budic. Y por supuesto, tiene que ser también una grasa saludable, como utilizamos la mayonesa, como utilizamos también las almendras. Así que esto ya está listo y bastante nutritivo para llevar de lunch para mis niños. Así que a empacar. Y chicos y chicas, los veo en la página de Budic. Recuerden darle like, jamones budic y también en las recetas de Laura Mueller en Facebook. ¡Vámonos!